¡Suscríbete al canal! 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 Llegaste a mi vida demasiado tarde Me entregaste a mi mujer con todo el corazón Llegaste a mi vida, demasiado tarde, entre la segunda foto de corazón Quiero sufrir, quiero llorar, solo te pido Perdóname, perdóname, perdóname Cómo te extraño amor, debe que tú ya estás Cómo te extraño amor, regresa por tu amor Llegaste a mi vida, demasiado tarde, entre la segunda foto de corazón Llegaste a mi vida, demasiado tarde, entre la segunda foto de corazón Quiero sufrir, quiero llorar, solo te pido Perdóname, perdóname, perdóname Cómo te extraño amor, debe que tú ya estás Cómo te extraño amor, regresa por tu amor Qué bonita primicia Éxito que está en tu corazón Perdóname Perdóname Para ti Perú, alegría en tu corazón ¡Qué bonito! Ahí está en esta bonita primicia Éxito ganador de Lorena León Llega nadie junto Llega nadie junto Llega nadie junto Cómo te extraño amor, regresa por tu amor 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.